Un grupo de 70 comerciantes del municipio de Guadalupe externaron su inconformidad por los trabajos y cierre de calles que ha significado las adecuaciones por la ciclovía, específicamente en la vialidad Arroyo de la Plata, obra que ya lleva dos meses y apenas se les fue dado a conocer dicho proyecto. Lo que no estamos de acuerdo es que por una obra mal planeada para nosotros nos afecte, nos está afectando porque nosotros realmente, a nosotros apenas ayer nos mostraron el proyecto, no más para que hacer una idea, después de dos meses nos dijeron cómo va a ser el proyecto, que son cinco retornos, que va a haber cierre de vialidades, que nosotros tenemos aquí, ya con esto, todos los comerciantes que están para allá, tenemos un mes que no nos dejan entrar aquí, que ha sido el calvario, bueno dos meses, pero un mes, la gente de la frutería Montoya ya tiene un mes que no nos dejan entrar, a nosotros, yo tengo ya 10 días, 15 días, hasta ahorita se pudo meter este camión, pero no podía descargar material, no podemos, entonces es el mismo, el mismo problema que tenemos todos, pero realmente yo estoy muy molesto con las autoridades porque aquí debe tomar asunto, cántese en el asunto el gobierno municipal porque dice que no es obra del municipio, pero nos está afectando a los integrantes o a la gente del municipio, entonces no es posible que se echen la bolita uno al otro, al inicio de una obra deben de tener un comité, deben de tener con quién dirigirse, con quién estar al pendiente, a nadie nos tomaron en cuenta, así es, y que nosotros nos demos cuenta que es lo que va a pasar, si a mí me dicen, vas a tener cerrado tu negocio dos meses, yo tomaría providencias, mis precauciones, pero no nos dijeron nada, ayer, ayer nos mostraron apenas el proyecto, que realmente debieron de haber hecho un consenso para que realmente nos convencieran, ahorita les vuelvo a repetir, todo se hizo al revés, nos quieren convencer ya cuando están casi a terminar el obra. Esta situación les ha afectado en sus ventas hasta en un 90%, Efectivamente el señor de las baterías, el de la refaccionaria, dicen que se bajó el 80%, ellos tienen un poquito más de acceso todavía porque hay acá, a nosotros nos ha bajado de un 90% hasta un 80% las ventas, no han cerrado, pero hay comentarios que si sigue esto, si van a cerrar. Bajaron el 70%, 80%. ¿Cuánto han bajado sus ventas? No, pues la verdad, pues ahorita casi no, no hay ventas. Aquí tenemos una afectación de que ya no tenemos gente, no nos están dejando entrar la gente, ya no nos la dejaron acceder, y nuestras ventas han bajado de un 100%, pedimos a ver si nos podrían ayudar a ver si nos pueden abrir la calle de enfrente, porque no nos quieren dar acceso para los negocios, es lo que queremos, que sea la rapidez. Aquí ya no tengo por dónde entran mis clientes y no me lo están dejando entrar. Al no tener respuesta inmediata a la petición de terminar cuanto antes la obra, los comerciantes se reunirán para tomar otro tipo de acciones. Nosotros vamos a juntarnos, yo creo que el día de hoy por la tarde, la gente me lo está pidiendo, porque me dice la gente, sobre todo de este punto y de acá, que si siguen con esta situación, que tomaríamos otras medidas. No es posible que ahorita estén experimentando que van a hacer un estudio, o sea, debieron de haberlo hecho desde antes. Entonces yo les decía, tráiganos el estudio, hagan un proyecto bien y entonces actúen. Y si ellos me dicen que tomemos otra acción de parar obra, lo vamos a hacer. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.